Cuando tú me dices que me amas Ya no me secas mi corazón ¿Qué necesidad yo tengo de estar sujetada a tu razón? Ya no puedo descifrar tus dramas Ya no sé con qué vas a salir Si de pronto tú me cambias la manera de pedirme amor ¿Te parece mal? Todo lo que hago está fatal Ya no sé cómo te voy a amar Creo que esto es el final Si te he cometido mil errores Pero trato de no hacerlos más Intentado de que nuestra relación se llegue a salvar Es por eso que te pido tanto Que no dejes de reconocer Que también eres humano Y tus errores te pueden perder Debes de poner De tu parte para intentar volver A tener la posibilidad De la felicidad Son historias de amores Que vienen y van Son historias de amores Que hacen llorar Unas dejan su huella Entre el corazón Otras pasan de largo Sin que tú puedas recordar Es tan fácil decidirte en algo Cuando sientes verdadero amor Uno nunca se da cuenta De lo que se pierde con razón Hasta que lo ves perdido Grigas Por favor paren esta canción Que ya no puedo seguir viviendo Esta misma situación Debes de poner De tu parte Para intentar volver A tener la posibilidad De la felicidad Son historias de amores Son historias de amores Que vienen y van Son historias de amores Que hacen llorar Unas dejan su huella En el corazón Otras pasan de largo Sin que recordar Son historias de amores Que vienen y van Son historias de amores Que hacen llorar Unas dejan su huella Unas dejan su huella En el corazón Otras pasan de largo Sin que recordar Son historias de amores Sin que tú puedas recordar Unas dejan su huella 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 Gracias.